Lamentablemente, mis queridos amigos, el Presidente de la República haciendo nuevamente gala del quemimportismo de lo que pasa en nuestro país, hace un desaire, no le interesa, no le importa, hace un comunicado, el gobierno central dice que está recontraqueocupado y no asiste a la comisión conformada para la investigación de María Belén. El caso de María Belén, como el caso de muchas personas que estamos tratando de dar la apertura necesaria para exponer los casos y que nunca se olvide, es un caso grave. Salía el Presidente hace poco en Televisión Nacional diciendo que lo tocó, que se siente mal, que reconoce que efectivamente es un hecho con agramantes como la situación de que haya muerto dentro de la escuela policial. Lo reconoce, ¿no? Y justamente cuando se crea la comisión que a propósito sus asambleístas no votaron, lo llaman para que comparezca, no asiste. Esto es una cosa muy grave, esto es horrible, esto habla muy mal de usted, esto habla de la hipocresía de un gobierno que te dice una cosa y termina siendo otra. Tal vez algún asesor desubicado, trasnochado, tiene que haberle dicho, Presidente, no vaya, porque si usted va, Presidente, es como avalar que usted tiene culpa de algo, mi querido Presidente, y perdóneme, usted no tiene culpa de nada. Y efectivamente, Presidente, usted no es culpable de este crimen, por si acaso, ¿no? Porque no va a faltar alguien, algún Gil, que vaya a creer que Lazo es el culpable del crimen, por favor. Hay que ser responsables, no podemos decir, no podemos salir a decir Lazo, Lazo es el culpable. Pero políticamente, Presidente, usted es el responsable. Sí sabe que hay demandas de lesa humanidad, ¿no? Sí sabe que se pagan sendos, juicios, gobiernos y estados, por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí sabía eso. Porque los gobiernos que estuvieron por decisión o omisión, generaron esta condición, ¿no? Denuncia que incluso tuvo Romo, denuncia que incluso tuvo Moreno. Pero, insisto, usted, el solo hecho de haber asistido, era un buen mensaje. Esto es mejor que andar proponiendo bobadas, como destruir un edificio y luego hacer un edificio con identidad de género. Esto era mejor. Ah, me convocan a la comisión, pues me voy. Pero, Presidente, ¿por qué va a ir? Porque si usted va, la gente va a creer que usted es el responsable y el culpable. No, yo voy porque precisamente no tengo nada que ocultar, ¿ok? Que todo su gabinete ministerial está presto a colaborar, dijo el presidente de la República en la comisión ocasional que investiga el caso Bernal. Pero que él, como presidente, no puede asistir porque está haciendo otras cosas. Eso envió al subsecretario jurídico en una carta. El primer mandatario fue convocado para el día de hoy como responsable principal de la seguridad del país. ¿Sabe lo que se le pregunta ahí, Presidente? Protocolos. Eso se le pregunta. ¿Para qué se tiene que hacer un control político? Para que no vuelva a ocurrir. Pero eso, obviamente, usted no lo cacha. No lo capta. ¿Ok? La asambleísta Mireia Pazmillo, parte de la comisión, pidió su comparecencia. Pero el subsecretario jurídico en la excusa recordó que la comparecencia del presidente se encuentra prevista exclusivamente en casos específicos conforme lo dispone la Constitución. No obstante, lo anterior y en reconocimiento de la relevancia del caso, no, se nota que tienen relevancia. Eso es indiscutible. En el marco de sus competencias, está presto a colaborar y a brindar apertura en todas las indagaciones respecto a este caso, procurando que no se afecten las investigaciones y procedimientos en curso y que el trabajo a realizarse en esta comisión especializada ayude en el esclarecimiento de los hechos. Dice el documento de excusa del presidente de la república. La comisión recibirá, o ya recibió, perdón, a Elizabeth Otavalo, que además dijo algunas cosas que ya las vamos a escuchar. En 30 días, porque el tiempo es récord, la mesa recibirá varias comparecencias y documentos antes de emitir un informe con las conclusiones y recomendaciones sobre la responsabilidad de uno o varios funcionarios dentro de este caso. Bernal fue desaparecida el 11 de septiembre. Tras visitar a su esposo, el teniente de la policía Germán Cáceres, 10 días después, su cuerpo fue encontrado en el cerro Casitagua. El principal sospechoso está fugado. La última vez se lo vio por Colombia. No se sabe absolutamente nada más. Esto me recuerda a Pandora Papers. ¿Se acuerdan? No fue. O sea, el lazo es el presidente más hipócrita que hemos tenido. Hay que ser hipócrita para salir en televisión y decir que le afecta y que le duele y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no asistir. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la madre. Es una falta de respeto al pueblo. Es una falta de respeto a la memoria de una mujer. Es una falta de respeto a todas las mujeres que han sido asesinadas, desaparecidas, golpeadas y que siguen siendo víctimas. El presidente más hipócrita. Vamos a luchar contra la violencia de género, pero a mí no me preguntes. Yo no quiero ir. Luchen ustedes. No me llamen. Hagan lo que quieran. Eso es el gobierno. Eso es el presidente. No asistir a la comisión dedicada a investigar lo político. No me voy a cansar de decir esto, porque todo esto es político. No hay que politizar el tema de María Bernal. Por Dios, todo tiene que ser político. No vamos a politizar. Entonces, olvidemos, porque ya apareció, pues. Y esperemos que algún día Cáceres aparezca. ¿Cómo estamos esperando que algo digan con ese fiscal principal sospechoso de la muerte de Naomi Arcentales? Como el caso de este señor Hermida, principal sospechoso de la muerte de Lisbeth Baquerizo. Y así muchos más. Sentémonos nada más. Y ya. ¿Verdad? Porque ese es el mensaje que nos están enviando. Como dice la secretaria, que ha estado coordinando conmigo, es falso. Que me han dado incluso esta ropa de búsqueda. Falso. Ustedes pudieron ver, no sé quién me tomó una foto cuando yo buscaba a mi hija. Así de simple. Porque no tengo la experticia de búsqueda. Nunca me apoyo en nada. Y hoy por hoy le he exigido. Tengo los chats. Que yo le escribo porque estoy solicitando que me ayude con los derechos humanos internacionales. Y no, le da respuesta. Entonces, eso es falso. Para mi hijo la reinserción, para mi nieto la reinserción del Ministerio de Educación, no lo hizo. Claro está, después, quisieron todas las autoridades hacerle una re-intimización a mi niño en la escuela. Después, cuando ya encontraron el cuerpo de mi hija, los días antes, o exigirle al director de la escuela que les permitan hablar con él. Y yo no doy permiso porque ustedes saben, él es un menor que está impactado con el asesinato de mi niño. Sin embargo, sí he tenido el apoyo, pero de organizaciones que no son gubernamentales. Claro, son las que primero salen. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Debería ser el Estado, debería ser el gobierno. Pero por eso exijo, pido y reclamo siempre los protocolos, que es lo que nunca se ve en estos asuntos. ¡Sacaboo! 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 ¡Sacaboo!